Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer, tiempo no hay para perder, tengo un buen tramo de París que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán, por carretera ganó el pan, voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz, luego me voy a Monterrey, siempre alenta por si algún burro fue ahí. Aguas calientes y suferias de San Joaquín Santander, mi pueblo. Estuve en Tierra, en Veracruz, pasé por Puebla, por favor, baja tu voz, de norte al sur, voy por Toquiel, voy a Morelos, a Guerrero, de chofer, de Ciudad Juárez al Parral, y hasta el Distrito Federal. Alguien me espera en San Gil, alguien me espera en Mogotes, alguien me espera en San Joaquín, alguien me espera en Onzaga, alguien me espera en García Rovira. La carretera nacional, desde Laredo a Michoacán, por carretera ganó el pan, y el chofer, también voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durazco, Zacateca, Nazarí, Malís, Guanajuato, Querato, Hidalgo, Colima Chaco, 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 Chaco ¡Ay, hijo de su madre!